Oye, ¿qué tal, Pedro? Ya mejor, ¿no? ¿Qué va? Se ha dado cuenta de que Paula no puede estar con Daniel y se ha pasado toda la tarde pensando, uno por uno, en todos los tíos que conoce Paula. ¿Y por qué no puede estar con Daniel? Pues porque es gay. Oye, ¿y tú? ¿Qué haces en la cama tan pronto? Es que estoy agotado. Tiene una tarde. Vaya. Y yo que pensaba que me estabas esperando. No, 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 Sonia. Es que no, no puedo. Físicamente es que estoy duro. Pues yo traigo una marcha. Espera, espera, espera. Espera. ¿Qué? Es que tengo que hablar contigo. Te tengo que decir una cosa. Bueno, ¿qué pasa? Que... No sé cómo se... Es que me voy a tener que ir a Ávila. Un fin de semana. Una reunión de trabajo. Bueno, no sé. Tranquilo. No pasa nada. ¿Y qué? ¿Qué, mi amor? Que te quiero muchísimo. ¿Y yo? Oye, ¿y Daniel? ¿Qué? No eres homosexual porque si estuvo con Paula... Bueno, es que la vida no todo es blanco o negro. Hay mucha gente que piensa que todos somos bisexuales. Sí, hombre. Claro, pues ya está. Daniel sí que puede estar con Paula. Porque primero ha podido ser blanco, luego negro y luego blanco. Otra vez. O sea, que gris. ¿Qué? Que le guste todo. Como dices tú, ¿no? Que todos somos bisexuales. O sea, yo no. Desde luego. Pero que Daniel puede estar con Paula perfectamente. Porque él sí es... Bisexuales. ¿No? ¿Qué te pasa, Javier? ¿Te puedes saber qué has hecho esta tarde? No he hecho nada de eso. Nada. ¿Qué voy a hacer? Estaré trabajando. Anda, quítame el sujetador. ¿Tú te crees que la gente deja de ser gay como el que deja de fumar o qué? Sí.